Música Colaboro en este foro, mejoro mi perspectiva Que dirige, finge, no finge con mi saliva Voy a lanzarme de prima encima de la tarima Que arrima mi clima, mas arriba pa' ver quien se anima Con tinta mi papel busca una idea bruca Que asusta y surta la linea para que se deduca Si nunca mi nunca se arruga, juega lo de siempre La fucan que entre, choca con mi vientre Cada palabra la trae y me saca de una cloaca Que trata de matar mi caja que jamás opaca Soy la tinta negra que se alegra de tu fracaso no falca No explica, crear metachillaje pa' Me siento como Zeus en su panthenon, componiendo versos Si soy un creador es por un don y lo utilizo Resisto la ansiedad de darme muerto contra él Matrimonio de por vida con el demonio de papel Camino por la calle mientras llueve Esperando que algún auto no me empate de rabia Nunca he tenido suerte pues para mi eso no existe Y si te gano en todo aspecto es porque tu nunca la viste Reiré para cuando todos lloren Porque ya lloré caída sin cambiarme los colores Llevo la bandera del rap atada al cuello Mas un firme contingente detrás que lanza rayos Te decreamos y damos vida a instrumentales Te tatuamos en su cuerpo signos vitales Saco brillo al flow como a cristales Con letras que decoran ritmos bestiales El Pedro es un hijo más engendro del micro Amante del invento mi placer como te explico En bombocaja del telor aquí los MCs improvisan Baja tu ego de golpe La humildad te da paliza La ceniza en el suelo muestra fuma compulsiva Deja que escriba de por vida a los raperos la admisiva Dedico al cielo algo mientras espero el funeral No me hables de vida La vivo yo el instrumental Concepto crear Aplico no defino el término Con un fin como propósito pero no le encuentro término Externo mis ideas pensamientos internos Sobre un cuaderno damos vida a un papel que estaba muerto Es real porque lo vivo Mis letras son puñales Creamos y escapamos del encierro mental Si creo en lo que hago nada puede estar mal Es natural Creamos y acabamos del encierro mental Si creo en lo que hago nada puede estar mal, es natural Music for the people